Pues vienen los 2000s, ¿me la vien tú? De hecho, bueno, los 2000s Pop Tour que arrancó y arrancó a tambor batiente. Eso sí. Por todas partes están esperando este espectáculo porque ha sido un éxito rotundo. Entonces hubo un Junket que donde tuvieron, pues estuvieron presentes algunos de los integrantes de este... Estuvo María León, es un hotel. María León es una... María León se acaba de integrar. Se acaba de integrar. Ya se fue Playa Limbo. Ajá. Entonces ahora va a entrar María León que es la vocalista original de la agrupación. Y ella va a interpretar las cosas. Y ella va a cantar las canciones, pues que son suyas. ¡Qué bueno! Me parece muy bien. ¡Padrísimo! Entre muchos otros que ya saben quién está. Está Motel, está Belinda, está... Yair. 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 También un elencaste. Peewee. Peewee también. Oye, que por cierto, tenemos una entrevista, no sé si aquí, con Yair, donde dice que aunque le fue de la patada como conductor por todos los comentarios de la academia, que vuelve a ser conductor. Vamos a ver de qué. Ahora va a ser de trailing. Bueno, con esos brazos. Para Yair, el 2023 pinta lleno de trabajo y música nueva, pero ¿será que planeé retomar la conducción, tras su polémico desempeño, al frente de la academia? Una cuestión que fue muy difícil, muy dura, la más difícil en mi carrera definitivamente, pero bueno, tenía que darle la cara a ese reto tan importante, tenía que aprender de él y afrontarlo con mucha valentía. ¿Repetirías la conducción? En vivo no, 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 en vivo no, definitivamente. Yair sigue en el 2000 Pop Tour, al cual por cierto se sumó María León, quien cantará los temas que hizo famosos junto a Playa Limbo, pues Jarr Reyes y el resto de este grupo ya no estarán en el concepto. Playa Limbo gira un año con los 2000 y de pronto por fechas personales no pueden hacer ciertas fechas. Ari me busca, me dice, ¿sabes qué María? Me encantaría hacer una rotación de elenco y ahora que Playa no puede y me pareció lindo. Los chicos de Motel aseguraron sentirse emocionados de esta nueva etapa de la gira con invitados como María León y Belinda. Muy contentos de que este proyecto siga creciendo, que siga cambiando, porque al final eso será una constante a lo largo del tiempo que dure, entonces pues nada, ahora contentos con ir a Puebla por primera vez. El 2000 Spop Tour volverá a la Arena Ciudad de México el próximo 24 de febrero, para Ventaneando con información de Ricardo Manjarrés. Pues hay que ir. El día que fui yo, eso se caía, no había un lugar en la Arena Ciudad de México que no es cualquier cosa. 25 mil personas. ¿Qué va a estar en el 26 de febrero creo que es, ¿no? Yo voy a ir, o 20, por ahí. Sí. Consulta su cartelera. Ya tengo mis boletos ahí. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.